Pescador del Paraná 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 Despierta aquí mi cantar Con un silbido entrerriano Cantan y silban las aves de mis costas Feliciano Trenzado en coplas de a dos Para don Carlos Parera Buen amigo marca sol De cepa Felicianera Hay quien pudiera vivir Como ese pájaro hermano Para nacer y morir En mis costas Feliciano Ser alas de mi Feliciano Y en mi destino soñar Hacer de la vida un trino Y en el canto perdurar Del verde al azul viajar Tener, pues de ser batiano Florecer con el cantar De mis costas Feliciano Florecer con el cantar De mis costas Feliciano Florecer con el cantar Hacer de la vida un trino ¡Ay, ay, ay!